Vamos a recibir con mucho gusto a Carla Anastasiadis. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida en este espacio de mamás y papás reales con recomendaciones muy oportunas para los grandes que apliquemos para los chiquitos. Exactamente. Después de lo del vino que vi, de los panqueques, no sé cómo voy a arrimar este espacio. Pero bueno, pensé que me iban a dejar el vino acá como para darle un poco de... Te lo hubiésemos dejado, pero no podemos. Bueno, vamos a hablar hoy de Taewondo para niños, Artes Marciales para niños. En realidad, pensando un poco en las mamás que empiezan a ver qué actividades distintas puede hacer un hijo, ahora que arranca en marzo, arrancan como las actividades, la escuela, el jardín o lo que toque y alguna cosa más. Estuve, en realidad el año pasado, ya me había enterado que Taewondo, mucho más allá de lo físico, uno piensa en Taewondo y piensa como en patadas. Sí, hasta en cuestiones violentas y no pasa por ahí. Sí, en realidad, obviamente tiene mucho de técnica, de patada y todo eso. O sea, para las nenas, que yo no lo pensaba como para nenas, el profesor, que ahora después vamos a ver una nota, me decía, vienen a aprender a defenderse y no es que sean violentas. Claro. Pero sobre todo el Taewondo tiene una base muy importante en los valores. O sea, se sustenta en una filosofía de valores que se tratan de transmitir y es un buen formador de la personalidad del niño. De hecho, los padres que mandan a los niños a Taewondo, más allá de lo físico, como que procuran mejorar parte del carácter del niño. Y eso me lo contó Luis Arling, que es uruguayo, es instructor de Taewondo ATA, que es un tipo de Taewondo. Hay varios tipos de Taewondo, no voy a profundizar porque no soy experta en el tema. Él me decía que él era una persona muy tímida, de chico le hacían hasta bullying porque le daba como vergüenza hablar en público y se burlaban de él. Y a través del Taewondo... Y empezó a hacer Taewondo y eso hizo como que primero que mejorara la autoestima, de que cambiara hasta su disciplina, su comportamiento, mejoró el autocontrol y un montón de cosas. Vamos a conocerlo. Lo escuchamos a él, si te parece. Vamos a conocerlo y a conocer un poco más también el Taewondo. Luis Arling. Muy bien. Luis, ¿en qué se diferencia un arte marcial del deporte o del deporte? Bien, esa es una muy buena pregunta. Un deporte sería si voy solamente a entrenar algo físico. Puede ser esto mismo. Vengo a una academia como esta, hago puños, patadas, abdominales, sentadillas, flexiones. Me voy para mi casa súper contento de que transpiré, me divertí, pasé genial. Eso es un deporte. Pero si eso mismo, hago todo lo mismo, pero le agrego atrás una filosofía de vida, vas a hacer un arte marcial. ¿Y en qué consiste puntualmente la filosofía de vida del Taewondo? Y consiste en trabajar los valores, los valores en general, todos, todos. Bueno, no se discrimina. Uno trabaja respeto, trabaja cortesía, autocontrol, perseverancia, concentración. Todos los valores y en lo diario. Nosotros siempre cuando lo trabajamos en la clase, sobre todo con los niños, que se trabaja mucho, se ponen los ejemplos diarios. Por ejemplo, se le enseña a un niño a que tiene que hablar con respeto. Y dice, bueno, ese niño te habla con respeto, aunque esté enojado, que es el momento más difícil. A veces si estoy enojado, es complicado contestar con respeto. Bueno, ese es el momento donde vale más. Así que ahí les pedimos a todos que hablen con respeto y que cuando lleguen a sus casas, contesten a sobre todo los que están más cercanos, los que vivo con ellos, con mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. A ellos son los que tengo que tratar bien. Tengo que mirar de forma positiva. Lamentablemente estamos en un mundo donde todos tenemos facilidad para rescatar lo negativo del otro. Bueno, le decimos que no. Que papá, mamá, los hermanos, con los que vivo cerca, sobre todo con los que vivo cerca, que es lo más difícil, porque estoy chocando todo el tiempo, rescatar lo positivo. Cada vez que hacen algo bueno, decírselo, díganse las cosas buenas, felicítense, háblense bien. Por decirle un ejemplo, ¿no? De que lo trabajamos en cosas cotidianas. ¿Y hay una congruencia entre lo que van aprendiendo acá y el desempeño académico? Un niño que acá de repente es más distraído, no trabaja eso que decías de la perseverancia o de la disciplina. ¿Generamente se da que en la escuela es igual? Sí, totalmente, totalmente. Todos los niños, creo que los adultos también, como somos en un lugar, somos en otro, tal cual. Y pasa lo mismo con los niños. Una de las claves para nosotros, para trabajar eso y tener éxito en el tema de los valores, es justamente eso que usted dice, es coordinar la Academia de Artes Marciales con la casa y con la escuela. Esa es una de las cosas que hace que trabaje bien. Por decir otro ejemplo, si un niño se portó mal en la escuela de Artes Marciales, y no sé, lo sacamos de la clase cinco minutos, no puede ser que ese niño luego no tenga una consecuencia en casa. Si no, el niño va a pensar, bueno, me porto mal en la clase de Artes Marciales, no pasa nada, salgo, es más, justo estaba medio aburrida, mejor, genial, me quedé afuera, la clase que viene hago lo mismo. No, la idea es que en casa tenga una consecuencia. Lo mismo en la escuela. Si en la escuela el niño estuvo muy distraído, por ejemplo, bueno, va a tener una consecuencia en casa y una consecuencia en la Academia de Artes Marciales. Y lo que hace es que todo se coordine perfecto para que el niño mejore como persona, su actitud. Cuando está todo coordinado, es cuando de verdad mejora. Por eso es tan importante que la comunicación con los padres, con los maestros, en la Academia de Artes Marciales, sea muy fluida. Súper importante, si no, no tiene tantos resultados. En tu caso eras un niño muy tímido, con problemas como para hablar con tus compañeros en la escuela, y ahora enseñás habilidades sociales, sobre liderazgo. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Cuándo diste con esta arte marcial? Mire, yo todavía mantengo a los amigos de toda la vida, de que era chiquito. Si me ven, ellos se matan de risa porque realmente yo no hablaba, era muy tímido. O sea, no decía una palabra, era el clásico niño que estaba en las reuniones y se burlaban de él porque no hablaba, ese era yo. Que se estaba en el banquito del fondo y se burlaban, ese era yo. Entonces, soy el fiel reflejo de que se puede mejorar. Hoy en día hasta doy clases de liderazgo. Enseño eso a dos seminarios, enseño en las clases a cómo ser un líder, cómo hablar en público, cómo manejar grupos. Y a mí lo que me hizo cambiar fue este estilo de artes marciales. Este que estamos hablando, que es Taekwondo ATA, que me enseña los valores y de la mano mi profesor. Mi profesor hoy en día está en Estados Unidos y me sigue enseñando. Nos vemos todos, nos chateamos, nos comunicamos por web. Viene a Uruguay, yo voy allá y me sigue enseñando. Por suerte. Lástima que empecé medio tarde, ya de adolescente. Me hubiese gustado hacerlo de niño para cambiar antes. Pero la verdad que soy el fiel reflejo de que es efectivo. Se puede cambiar. Esa es la buena noticia para los que son tímidos. Se puede cambiar. Muy interesante, Caro. Está bueno. La verdad es que a mí me llamó la atención. Lo tengo como una posibilidad para cuando mi hija crezca un poquitito. Hablamos también con una mamá y con niños que fueron a esa clase para ver que nos contaran ellos por qué eligieron hacer este arte marcial en particular. Si te parece, lo vemos. Sí, claro. ¿Por qué eligieron, Andrea, este arte marcial? Mi esposo había hecho de chico, le gustaba. Y, bueno, vinieron a probar una clase y les enseñan, la verdad, más allá del ejercicio físico, cosas importantes, valores que en otros lugares no les enseñan. Entonces, lo elegimos por eso. Tenés niños de diferentes edades. ¿Qué has visto como en la evolución de ellos? ¿Han cambiado en algo desde que hacen Taewondo? ¿Te das cuenta que son más disciplinados de repente? Como todo, o sea, mejoran lo que es, bueno, respeto. Aprenden mucho lo que es respeto, lo que es honestidad, lo que es el respeto por los amigos. Todos, toda la parte de comedia, la parte del bullying que hoy en día está tan complicado en la escuela, como que ellos se apoyan o se ven algo feo, se intervienen. Tienen respeto a las personas mayores, saludar. La parte de confianza, de no tener timidez, o sea, de animarse a pasar al frente, que a ellos les pasó. O sea, tienen diferentes personalidades los tres y, bueno, ahora hoy en día se pueden parar en frente a montones de personas y hacer una fórmula, mostrar algo de armas y lo hacen sin sentir vergüenza. Realmente sí, les ha servido mucho y, bueno, más allá también de lo que es ejercicio físico, o sea, elongación, postura, las nenas incluso. Uno lo ve como un deporte que decís, bueno, más para niños, pero tienen cosas muy lindas como Xtreme, que aprenden vuelta de carro, paro de mano, armas que, bueno, mueven cosas en el aire, dan vueltas, realmente mejoran la postura, o sea, apoya lo que es el físico también. Y no es por eso menos femeninas, porque hay chicas grandes que es divino verlas con lo que hacen también. ¡Tres! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Tiempo! Bueno, es conocer la versión y opinión de los padres. El taewondo parte de la palabra, quiere decir camino a la perfección, y en eso es lo que trabajan, los valores para que el niño, que empieza en cinturón blanco, que es como que el desconocimiento, la inocencia, el no saber, termina en negro, después de haber pasado pruebas y que haya aprendido ciertas virtudes, valores y demás. Está buenísimo, la verdad me encantó la sugerencia del programa de hoy, y bueno, te esperamos la semana que viene. ¡Gracias!